... para la meta del pueblo a la distancia, como cuando ve uno a Yarumal, cuando ve uno a Yarumal. Es distinto, claro, yo sé que es diferente, pero en Yarumal hay lácteos por toda parte. Aquí ve uno vinos y todo, producto de la tierra. Lo mejor es que donde estaban las caramañolas había un solo fanático. Ese sí, había un señor allí a un lado, que creo que andaba en bicicleta, estaba ahí viendo el paso y cuando soltaron todas las caramañolas, seguramente va a aprovechar más adelante después que pasa el grupo. Esos vamos a saber cuál es la curva, el sitio exacto donde empiecen a desprenderse aquí de cada souvenir. Al lado del camino, todos dejando caramañolas, nada de peso, todos livianitos, el que comer, ya consumen lo último y vamos a la guerra, al destape del champán, el destape de las emociones, el alpecín que está preparado para esto, es el que toma el comando, el Ineos tiene a Filippo Gana, también para repetir, pasó primero en el último embalaje, intermedio, y es el hombre que tienen también como carta definitiva, o para no dejar caer a ninguno allí, están apropiándose del tercer, a ver, del lado izquierdo del lote en este instante, 4 kilómetros, 900 metros, vamos Consuito, esto es un toma y dame el pueblo allá arriba, a la distancia, y ahí veo la valla, allá está bien instalada en todo el morro, en toda la cima, la valla de GW Bicicletas. Estos últimos kilómetros son presentados por GW Bicicletas, la marca de los colombianos. Listo, preparados entonces para estos 4 kilómetros, vienen a cuesta, primero hay cuesta, hay subida, están metiendo la cabeza en el manillar todos los hombres, a duras penas levantan la mirada, para observar la curva próxima que hay que liquidar, Rechuito, Cárdenas, 4 kilómetros, 200 metros. 4, 200, señoras y señores, se mantienen buena parte de los embaladores, lo veo, bueno, Olakoy se está metiendo por la parte derecha, pero está en solitario, no lleva compañeros de equipo que le apoyen, a diferencia del Alpecini y del propio equipo de Linios, que es el que va a querer el ataque, a ver que están abriendo espacio, a ver acá el Linios, que se viene en este momento de la carrera, a ver si, Bojo con Pogui que está pasando por el lado derecho de la calzada, allí lo estamos viendo, muy bien ubicado, Atadepo Gachar, que aguanta acá el ritmo, adelante, ahí está metido para llegar al embalaje final, señoras y señores, batalla anunciada, 4 kilómetros por el final de la etapa, ojo con los del Lidl 3, con Jonathan Milán, que también están haciendo un trabajo sensacional para poder tener buena ubicación, hasta los momentos aguantan en terreno de ascenso, acá hay una curva a la derecha, ya lo van pasando, 37 kilómetros por hora, están marcando de ritmo, en este momento, los hombres de este grupo principal, para venir por la etapa, etapa plana, pero con mucha emoción, con mucha ilusión para cada uno de los corredores, sigue allí adelante, haciendo el trabajo también el corredor, en este caso aparecía otra vez Fox, y estaba el propio Aresman, también trabajando, y Gerraín Tomás, Gerraín Tomás, no lo suelta Spogachar, es el que se le ha colocado detrás, a 3 kilómetros, 500, pero que hacen estos allí, ¿no? No son los especialistas en el tema del embalaje, pero saben que venía la subida, y viene la marcación perfecta, Eder Garcés. Sprint no tan sprint, una etapa con un final bastante explosivo, y de hecho podemos ver las ubicaciones, Pogachar ahí, poniendo un paso, atento a la rueda de Gerraín Tomás, y esto lo va a definir, es un hombre, definitivamente alguien explosivo. El explosivo, aquí ya apareció un explosivo en el Education, a ver uno y dos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, Pogachar, viene Pogachar, va a ganar la etapa, no hay nada que hacer, este es el patrón, el amo de la carrera, y hay un Education, quien me ayuda a identificarlo, el hombre que partió del equipo norteamericano, entran a los tres kilómetros finales, no va a haber sprint, sprint, aquí lo está volfateando Eder Garcés, y decir, yo no lo veo como golpe de riñón, el embalaje no se ve, porque aquí esto quedó regadito, señoras y señores, Pogachar va a ganar, otra vez en el día de hoy, ahí va segundo, a la rueda, ok, ahí va Tomás, está igualmente, Gerraín Tomás, a ver dónde está, tercero, sí, Gerraín Tomás viene detrás, viene detrás Gerraín Tomás, a la rueda se le coloca, perfecto, te entrego en el último kilómetro, mi querido Chuito, para ver la operación de Gerraín Tomás, estos son los rivales que va a tener el hombre en la carrera, cuando no es Pogachar, le va a aparecer Daniel Martínez, que atrás viene con el Bora, todavía quedan dos kilómetros, cuatrocientos, estamos en ascenso, y se va a ir el esloveno, Gerraín Tomás que toma la posición, Gerraín Tomás tomando posición, aquí en los 2.2 en el kilometraje, vienen los del líder acelerando, le metieron la quinta, al gran pelotón, entramos a dos kilómetros finales, el esloveno con todo, arrasando, no quiere dejar para nadie, para nadie y nada, en estos 166 kilómetros del día de hoy, por ahí viene Maio Noré, pero no señores, esto tiene un dueño, un patrón, el dueño de la llave, lo puede sorprender, Gerraín Tomás desde la parte posterior, veremos, aguanta Pogachar, acaba de pasar en un sprint en el segundo lugar, el hombre tiene combustible, candela para todo, Tomás que no lo suelta, se le pega la rueda, que no se vaya a arrepentir mañana, como ven O'Connor, que no se vaya a arrepentir, como ven O'Connor, que hoy dijo, yo esa rueda no la vuelvo a seguir ni de vaina, ahí se me quedó medio tanque, y Gerraín Tomás insiste, creo que el ganador de la etapa todavía no está muy nítido, no está muy claro, entraremos al último kilómetro, mi querido Chudito, entraremos al remate con, que a 65.70 por hora, último canchito, la última horquilla, continúa Poggy, acelera, el enloveno, quiere sacarle una máquina, Gerraín Tomás se va quedando, el pedalista de Gran Bretaña, doblando a la derecha, el lote, aullando desde atrás, se le ven las orejas a los lobos, una estampida, de los del líder, que se van a quedar sin la etapa, va Hauss también, insiste en los del Bahrain, por llegar con su ficha clave, y no van a llegar, mira mucho Pogachar, hacia atrás y se abre, se abre la puerta de los sustos. Último 75 metros, aguanta Poggy, desde atrás, se viene también, a verla por atrás, viene Gerraín Tomás para el segundo lugar, acelerón desde la parte posterior, subito al aire. Perfecto, poeta, señoras y señores, que remate, que remate sensacional, aquí venía Pogachar, que no le va a alcanzar el grupo desde atrás, viene durísimo, viene fuerte el grupo, que va presionando por intentar buscar la etapa, sin embargo se mantiene, los dos, Pogachar y Gerraín Tomás, son los dos pedalistas que siguen aguantando, aquí adelante, últimos 500 metros, últimos 300 metros, todavía aguantan, el remate sensacional, sigue Pogachar, mira Gerraín Tomás, van a llegar estos dos, Pogachar por la etapa, todo de Pogachar, una vez más acá, en el remate sensacional, se le van abriendo, ojo porque allí también, se va viniendo otro hombre, es Jonathan Milán, que va arrancando con todo, ya quedó a la vena del camino, señoras y señores, remate fantástico, el que tenemos en este momento, ya lo vemos, Jonathan Milán, Merlier también, increíble, Jonathan Milán y Merlier se metieron al final, sensacional, me parece Merlier, Merlier el que termina ganando en la etapa, un remate sencillamente espectacular, una pizca de goma, una migajita de tubular, le bastó a Tim Merlier, como bien lo narra Chudito Cárdenas, sobre Jonathan Milán, y cuando ya vamos, como ganador a Pogachar, aparece Celote, y desverteró, acabó con todo el mundo, Tim Merlier, número 175, el hombre del saudable, se la lleva como le pareció, don Eder Garcés, el remate, un remate exigido por el show de Pogachar, porque apenas partió, Mikel Froelich, honoré del danés, se fue a su rueda, insistió hasta el final Pogachar, que tiene una ambición terrible, e hizo forzar, por supuesto, a todos los trenes de los equipos especialistas en esto, y pues bueno, ganó el sprinter, que durante la temporada, ha tenido más victorias, pero mire cómo terminó la etapa, terminó exhausto, extenuado, un esfuerzo sobrenatural, que tuvo que hacer en los últimos 300 metros, para ganarse la etapa. Sí, está el hombre agotado, la fatiga agonístico, el ciclismo es así, dígame, dígame, creo yo que es uno de los mejores embalajes, que hemos visto en los últimos tiempos del ciclismo, ¿por qué? porque ahí venían los dos corredores, los dos mejores corredores del Giro de Italia, que son el joven Pogachar, y el veterano Tomás, todo el mundo pensó, todos pensamos que ganaba uno de los dos, con especial énfasis en Pogachar, pero los embaladores pidieron respeto, ellos aparecieron allí, los alcanzaron en los últimos momentos, y el señor Merlier se ha ganado la etapa, con segundo lugar para Jonathan Milán, y a ver el tercero, ¿quién fue? Pues en ellos estamos, a ver si, son un poquito más rápidos, ok, Binian, se metió ahí el africano, me parece, para el tercer lugar, pero estamos por confirmarlo, que esto estuvo muy apretado, es una cosa impresionante, sí, Girmay, Girmay tercero, Girmay, no le alcanzó, Girmay se metió también, pero no le alcanzó, mirá, primero Girmay, que casi se la lleva, ¿no? Por el costado de esto, el derecho, ahí pegado, a las barandas, gran foto, miren, aquí la tenemos, aquí la tenemos en la pantalla nuestra, don Chudito, la analizamos aquí con Eder, con Eder, impresionante, gran final Chudito, Cárdenas, impresionante, Eder, lo que vemos allí, como mete Merlier, la bicicleta por el lado, de la derecha, y ya hacia la izquierda, Jonathan Milán también, allí que estiraba su bicicleta, pero bueno, Gaviriano Venó, Gaviriano Venó, un embalaje Eder impresionante acá, que hemos tenido.